Un día de estos en que suelo pensar Hoy va a ser el día menos pensado Nos hemos contado, se he tenido un mirar A los ojitos azules que hará para tu lado Desde el momento en el que te conocí Resumiendo con brisas tiempo de silencio Y la que anda en el reto a decir Que tenemos el record del mundo en querernos No desesperaba con la carita empapada Que llegaras con rosas, mil rosas para arrepentir Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto, soy así Y aun me pares de vacina Que se escande mi vida Y maldita no me vuelves Pasarte por ahí Un de los viernes a la tarde como siempre La espera mal y me quita y quizás sí La noche de un bostezo de sol Me pediste que te dieran un beso Con los baratos que salen, mi amor Que te cuesta callarme con uno de esos Pasaron seis meses y me dijiste adiós Un placer coincidir en esta vida Ahí me quedé en una barra en el corazón Y al lado tres cosas que ni tú entendías Por eso esperaba con la carita empapada Que llegaras con rosas, mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto, soy así Y aun me pares de vacina Que se escande mi vida Y maldita no me vuelves Pasarte por ahí Donde los viernes cada tarde como siempre La esperanza de irme quieta y quizás sí Y es que empiezo a pensar Que el amor verdadero es tan solo el primero Y es que empiezo a sospechar Que los demás son solo para olvidar Por eso esperaba con la carita empapada Que llegaras con rosas, mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto, soy así Y aun me pares de vacina Y aun me pares de vacina Que se escande mi vida Y aun me pares de vacina Y aun te vuelves Pasarte por ahí Donde los viernes cada tarde como siempre La esperanza dice que tanto Y quizás sí Hoy quizás sí Muchísimas gracias Por favor, un aplauso Gracias Así da gusto en un par de cosas Gracias